Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara el canal del presidente del Salvador y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están viendo desde aquel hermoso país les mando un cordial saludo desde la Ciudad de México y bueno les traigo el análisis para todos y cada uno de ustedes espero que pronuncie bien el nombre del presidente Nayib Bukele y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo a mi canal también al mismo tiempo los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación vamos a iniciar aquí con el análisis primeramente podemos apreciar que este canal al día de hoy tiene 167 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal del presidente del Salvador vamos a iniciar con el análisis recuerden que para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy es muy importante analizar el canal es decir ver qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y al mismo tiempo conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo cuál es su actividad de este canal aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo publicó hace un mes y tiene más de 651 mil visualizaciones su segundo vídeo más reciente lo publicó hace dos meses al igual que su tercer vídeo más reciente su cuarto vídeo más reciente lo publicó hace tres meses y al día de hoy tiene un poco más de 11 mil 400 visualizaciones y su quinto vídeo más reciente lo publicó hace tres meses y al día de hoy tiene un poco más de 8 mil visualizaciones ahora vamos a conocer cómo comenzó su canal el presidente actual del Salvador aquí podemos ver que su primer vídeo lo subió hace 10 años y tiene un poco más de 11 mil visualizaciones su segundo vídeo también con el mismo tiempo y al día de hoy tiene un poco más de 19 mil vistas el tercer vídeo que subió a su canal tiene más de 282 mil visualizaciones su cuarto vídeo que subió a su canal con más de 316 mil y su quinto vídeo que subió a su canal con un poco más de 30 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que el presidente del Salvador tiene 10 años subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí podemos apreciar que su vídeo más popular al día de hoy tiene 1.2 millones de visualizaciones y tiene dos años que lo subió su segundo vídeo más popular con un millón de visualizaciones y tiene ocho años que lo subió su tercer vídeo más popular tiene un mes que lo subió y tiene 651 mil visualizaciones el cuarto vídeo más popular con 573 mil y tiene tres años que lo subió y su quinto vídeo más popular con 386 mil visualizaciones ahora vamos a proceder a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar generando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a YouTube antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que el cálculo que voy a hacer a continuación no deja de ser mera especulación y bueno para ello vamos a ingresar al portal de Social Blade aquí en este portal de Social Blade nos muestra las analíticas de forma general de todos los canales activos en YouTube y nos da un resumen del mismo aquí podemos ver que al día de hoy este canal tiene 263 vídeos 167 mil suscriptores más de 13.3 millones de visualizaciones el canal se creó en El Salvador es de tipo noticias y se creó el 8 de noviembre del 2008 se encuentra en el ranking número 94 en aquel país aquí podemos apreciar en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores podemos apreciar que había sido bastante estable sin embargo algunos meses atrás se incrementó bastante sin embargo han venido bajando el número de suscriptores sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 15 mil personas y de este lado podemos apreciar en este gráfico cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también podemos apreciar que había sido bastante estable sin embargo en algunos meses atrás se han incrementado el número de las visualizaciones en un 215% versus el mes anterior y al día de hoy supera el millón de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1107 ahora lo vamos a dividir entre dos porque recuerden mis queridos amigos que no todas las visualizaciones están monetizadas y nos da un total de 553 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde los 2 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da un total de 1107 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube vamos a validar que el resultado del mismo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade lo mínimo que puede generar al día de hoy por tener más de 1.1 millones de visualizaciones y nos dice que como mínimo puede generar 277 dólares y como máximo 4.400 y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que está dentro de un rango válido lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que mi canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra creado en México y es por ello que tenemos que convertirlo a pesos mexicanos si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea en dólares o bien en pesos mexicanos lo único que tienes que hacer es lo que yo estoy haciendo en este preciso momento es decir convertir los dólares a tu moneda por ejemplo aquí en pesos mexicanos sería un aproximado de 22.256 pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube obviamente tenemos que pagar impuestos por ejemplo yo que me encuentro aquí en la Ciudad de México tengo que pagar los impuestos en México y también los impuestos que provienen de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis y así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también los quiero invitar si así lo desean que vayan que vean el contenido del presidente de El Salvador y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos y nos vemos